hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy voy a hablar de esa mega mentira increíble de la que ha dicho ahora Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra, si Nicolásito, el que pretende ser el futuro presidente del país cuando Nicolás deje de ser el presidente, bueno, el usurpador, el criminal este personaje tiene intenciones de engañar a la colectividad difundiendo una mentira y es que atacando a María Corina y a todos los opositores dice que nosotros los opositores queremos regalar el exequivo con la intención de sacarlos a ellos del poder, porque tenemos pensamientos egoístas, escuchen lo que dice Nicolásito tan absurdo, ya lo vamos a analizar para que ustedes entiendan todo esto, presten atención a Nicolásito y ya volvemos algún sector de una oposición que pareciera que no se sentirse venezolana estaba dispuesto a intercambiar el exequivo por unas cuotas de poder. A esa gente no la ignoramos, sabemos que es apatria solo, también hay gente que va a pretender engañar por un interés, que también hay gente que está jugando a su propio interés y no le interesa llevarse al país, a un pueblo, de venderse al mejor pastor por tres linares de plata como se vendió Judas cuando entregó a Jesucristo. Bien, lo escucharon señores y señores, el diputado de la Asamblea Nacional chavista madurista del 2020, Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como Nicolásito, dijo este viernes pasado que hay un sector de la oposición dispuesto a cambiar el exequivo por unas cuotas de poder. Dijo, hay un sector minoritario de la oposición. Empezó mal, sector opositor minoritario, la oposición no es minoría, nosotros somos más del 80% de los venezolanos los que estamos opuestos a este régimen. Que nosotros nos empeñamos en arrodillarnos ante los intereses del imperialismo norteamericano, que han ofrecido nuestros recursos a cambio de cuotas de poder y que hoy pretenden manipular. Estas dos frases, cuotas de poder, han ofrecido nuestros recursos a cambio de cuotas de poder. Yo le pregunto a Nicolásito, ¿quién fue el que fue a reunirse con Dilma Rousseff y puso como garantía el petróleo del suelo venezolano a cambio de conseguir un crédito de 10.000 millones de dólares? Ah, en los BRICS. ¿Quién fue? ¿Fue María Corina? ¿Fue Gerardo Blight? ¿Quién fue el que fue a poner allá, ante el BRICS, pedir un crédito de 10.000 millones de dólares? ¿Quién fue el que dio los bonos 2020 a cambio de la empresa petrolera? ¿Quién fue el que los vendió? ¿Fue Guaidó? ¿Fue María Corina? ¿Quién fue el que había entregado prácticamente la empresa petrolera a una empresa rusa que había vendido el 50% de las acciones? A una empresa rusa, el 49% corrijo, 49% de las acciones. A una empresa rusa para un crédito personal de 7.000 millones de dólares que le dieron a Maduro. ¿Quién fue? ¿María Corina? ¿Quiénes son los que hoy pretenden manipular con el desequivo para crear un estado de guerra de excepción, un estado de sitio y poder eliminar de tajo las elecciones del 2024, 2025 y dejarlas para el 2026? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están manipulando? Porque este tipo está hablando así, yo le estoy refutando con su propia teoría. El tipo es tan absurdo, un tipo que ha estado en orgías, que ha estado en consumo de la sustancia que fabrica Diosdado, que está al frente del robo del país, de los minerales estratégicos, el que está al frente de los recursos que salen por Minervén, oro, bauxita, coltán, plata, aluminio, hierro, todo lo está sacando Nicolásito. Él es el que está sacando los reales, el que está destruyendo nuestro ecosistema, el que está permitiendo la minería ilegal, el que está permitiendo todo esto para conseguir recursos, para mantenerse en el poder. Y él dice que es la oposición. Lo más tremendo es que el tipo pretende, hablando, cuando comencé a hablar de la jorgía y todo esto, pretende ser ministro religioso. Y entonces se llena la boca, que yo creo que tendría que la base en la conlegía antes de hablar de Jesucristo. Y él dice que intentaron venderlo con tres dinares. Empezando no conoce, no conoce el contexto religioso. Este tipo no tiene idea. El dinar no es lo mismo que el denario. El dinar es la moneda que se utiliza en Irak, en Kuwait, en esa zona. El denario era una moneda que existió en la época cristiana, creada por los romanos. El denario. Otra cosa en cuanto a la cifra. No estamos hablando de tres. A Cristo lo vendieron por 30. El denario era el jornal, era lo que le pagaban a un jornalero, un denario por un día de trabajo. 30 piezas de plata de esos denarios representaban 30 días de trabajo, un mes, un salario mínimo. Que en Venezuela es un chiste hablar del salario mínimo, lógicamente. Porque el salario mínimo en Venezuela no llega a 5 dólares, a 4 dólares. Ahí está, señoras y señores. Este tipo está fuera de contexto y de paso pretende engañar utilizando un pasaje bíblico fuera de la realidad. Y el asunto más tremendo del tema es que precisamente trata de decirnos que a través de entregar el exequivo, la oposición quiere mantenerse en el poder o quiere tener poder. Y nosotros preguntamos, ¿quiénes han estado lidiando, entregando parte de nuestro territorio? ¿Quiénes son los que regalan el petróleo? ¿Quiénes son los que le perdonan deudas a los países de la CARICOM para hacerse amigos de ellos en la ONU? Y después, hoy en día, la misma CARICOM se une a Guyana, junto a Cuba, se unen a Guyana para pelear ese terreno. Nicolás Maduro reafirmó el martes 7 de noviembre que la consulta sobre la disputa territorial que mantiene con Guyana se va a celebrar el 3 de diciembre, llueva a trove neorrelampaguee, aún a pesar del pedido hecho por Georgetown a la Corte Penal Internacional de Justicia, corrijo, la Corte Penal es la que tiene que ver con otra cosa, para que suspenda el referéndum. Yo le digo a Guyana y a los que tengan buen oído que oigan bien en el mundo, el referéndum del 3 de diciembre va, llueva, tuene o relampaguee. Nuestro pueblo decidirá soberana y democráticamente su futuro, dijo Maduro, durante un acto por la defensa del territorio desequivo. Y yo digo pilas con estas palabras, yo recuerdo que en una ocasión el Sambo de Sabaneta, que está hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez, alias el Mortadelo, se le ocurrió decir la frase que utilizó Bolívar durante el terremoto de 1812, cuando dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y se dio la vaguada. De verdad, que Dios nos haga reconfesados, si ese 3 de diciembre pasa algo, porque este tipo se pone a decir, llueva, trueno, relampaguee, va a pasar, le va a pasar lo del Titanic, el barco que ni Dios mismo podrá hundir, ahí está. Bueno, retomamos el tema. La Corte Internacional de Justicia en respuesta convocó a una audiencia que se va a realizar el próximo 14 de noviembre. Maduro no se refirió a la audiencia, pero señaló que la solicitud de Guyana es temeraria y denunció que hay provocaciones del vecino país para crear conflictos, supuestamente apoyado por el Comando Sur, Estados Unidos y la ExxonMobil. Pero Maduro tampoco dice que Díaz, Canel y Cuba están apoyando actualmente a Guyana. Que los países de la CARICOM, que eran amigos de Maduro, a los que les ha perdonado millones y millones de dólares en deuda de petróleo, también están a favor de Guyana. Esa es la circunstancia en la que estamos ahora. En tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el mentiroso, el capo, que está involucrado también en asuntos con diotado cabello, informó que fue recibida la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Injusticia, ente controlado por el régimen criminal del colombiano Nicolás Maduro Moro, que está sentado en Miraflores gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Burribarianas, en la cual se declaró la constitucionalidad de las preguntas para el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. El 24 de octubre se apoyaron 5 preguntas, se fueron aprobadas 5 preguntas. Son las siguientes. Número 1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar, conforme al derecho internacional, la línea fraudulenta impuesta por el laudo arbitral de París, que pretende despojarnos de la Guayana Esequiba? Número 2. ¿Apoya usted al Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para resolver de manera pacífica y amistosa la controversia? Número 3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para alcanzar solución a la disputa territorial? Número 4. ¿Está de acuerdo en oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente de manera ilegal? Número 5. ¿Está de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para impulsar su crecimiento que incluya otorgamiento de la ciudad y la cédula de identidad conforme al Acuerdo de Ginebra? Número 5. Estas son las 5 preguntas. Yo creo y soy crítico en esto que a nosotros no se nos preguntó si a nosotros queríamos mandarle petróleo a Cuba a nosotros no se nos preguntó si íbamos a perdonar miles de millones de dólares de la deuda de los países de la CARICOM a nosotros no se nos preguntó si queríamos que trajeran especialistas militares rusos a vivir a Venezuela a nosotros no se nos preguntó si queríamos gente de la Hezbollah del ejército islámico protegiendo a Nicolás Maduro no se nos preguntó a nosotros no se nos preguntó si podíamos vender el oro de nuestro país a los países de izquierda a precio de huevo postura de gallina aclaró para que ellos hicieran sus riquezas y mantener el estatus quo de poder con complicidad con Nicaragua y otros países a nosotros no se nos ha preguntado si realmente queremos que Alex Saab sea nombrado diplomático de manera rara y extraña como representante del régimen estando preso a nosotros no se nos han preguntado muchas cosas que realmente son importantes una de las más importantes es si nosotros queremos seguir regalando petróleo a Cuba a nosotros no se nos han preguntado si queremos tener espías cubanos disfrazados de médicos chimbos aquí en Venezuela a nosotros no se nos ha preguntado si queremos espías dentro de los cuarteles a nosotros no se nos ha preguntado si queremos que el G2 cubano intervenga nuestras conversaciones a través de Digitel Movilnet Movistar a nosotros no se nos han preguntado tantas cosas que realmente son importantes y nos van a venir a preguntar si queremos crear un Estado 25 y si queremos desconocer a la Corte Internacional de Justicia y entonces los enemigos son aquellos a nosotros Chávez no nos preguntó si estábamos de acuerdo con que Guyana invirtiera colocando carreteras colocando cañerías colocando agua electricidad mejorándole la vida a las 125.000 personas que viven allá en la Guayana Esequiba Chávez no nos hizo no nos consultó Chávez simplemente se reunió con el presidente del momento tuvo conversaciones es más en un acto que yo ya he compartido con ustedes él dijo que eran amigos que nosotros no éramos enemigos pero nosotros no nos preguntaron nada ahora viene a sacar esta consulta popular como una excusa ¿para qué? para que basado en la consulta popular llegar y meternos a nosotros extrae cantado ¿sí? el 4 de diciembre mire eso es lo que va a pasar y es que no soy no es que soy pitonizo ni nada por el estilo y Dios me acuerde no no creo en esa vaina ni Dios para mi hermanada pero bueno el 4 de diciembre cuando entreguen los resultados del CN va a salir un decreto de la creación del estado número 25 y va a crear un estado de excepción estado de sitio con ese estado de excepción o estado de sitio automáticamente lo que va a hacer el régimen es suspender las garantías al suspender las garantías automáticamente se suspenden las elecciones planificadas para el 2024 si ese estado de excepción lo nombran por dos años o por tres significa que no habrán elecciones ni en el 2024 ni en el 2025 ni en el 2026 ¿por qué? porque ese estado de excepción lo van a sacar en base a que se vienen problemas no sabemos cuál sea la reacción de Guyana no sabemos cuál va a ser la reacción de Venezuela el régimen ya dijo que una vez cree el estado o le van a decir a los 125.000 guyaneses que le van a poner una oficina del SAIME para cedularlos a todos como ciudadanos venezolanos y si no se cedulan tienen que irse y usted sabe lo que significa que si usted ya tiene su casa construida ya tiene muchos años viviendo allá vengan ahora y les digan váyanse de aquí porque si no son venezolanos se van qué va a pasar eso va a crear problemas y no es la oposición ojo no es la oposición porque los guyaneses tienen dos opciones o tres mejor dicho una volverse venezolanos sacar su cédula someter el sitio ese estado de Guyana someterlo a la ley venezolana y por ende ganar un salario mínimo de menos de cuatro dólares volverse guyaneses con el apoyo de Guyana con fuerzas militares y todo esto que implica eso al volverse guyaneses van a aceptar las leyes de Guyana 100% y van a aceptar ganar un salario mínimo de 218 dólares 4 versus 18 va la diferencia 4 versus 18 aparte de eso la tercera opción que tienen ellos es quedarse independientes declararse la república independiente de la Guayana Esequiba pero para eso ellos necesitan apoyo financiero económico para ellos mismos explotar petróleo para ellos mismos crear un sistema de gobierno para ellos crear unas leyes y no creo que en estos momentos estén preparados o cuenten con los recursos para hacerlo entonces lo más viable son los dos escenarios o se vuelven venezolanos o se vuelven guyaneses y que va a pasar con las 125 mil personas que no quieran ganarse 4 dólares mensuales que van a pasar con 125 mil personas que no estén dispuestos a pertenecer al instituto venezolano de los seguros sociales para recibir unas pensiones de miseria que va a pasar con esas personas pensémoslo un momento déjame tu comentario sobre el tema sobre esta gran mentira que ha dicho Nicolásito que opinas de lo que hemos hablado me encanta leerte te recuerdo que ya está abierta mi página web de filosofos777.com te espero por allá si quieres seguirme en tiktok o en facebook búscame como filosofos777 renovado y si quieres ganar dinero visita autodidactamillonario.com hasta la próxima bendiciones gracias gracias